Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal En este vídeo os voy a mostrar lo que he hecho con la colección que os acordáis y si no hay un vídeo anterior en el que os muestro varias colecciones y una de ellas es la delito arte de bebé de bebé niño, como veis y he hecho este proyecto no hay tutorial, pero esperar, esperar antes de... ¡ay! que no hay tutorial, esperar que os lo voy a explicar voy a hacer otro exactamente igual, ¿vale? pero con la colección, con otra colección no sé si con una de la familia o con una del altillo bueno, con varias colecciones que os enseñé, pues con una de ellas lo voy a hacer ahora bien, esto era un encargo y tenía que salir rápidamente si me pongo a grabar el tutorial del paso a paso se me hace mucho más largo y no tengo tiempo, no he tenido tiempo entonces tenía que sacar el proyecto y os he grabado el vídeo para que lo veáis por dentro y veáis como he combinado los papeles por si lo queréis hacer exactamente igual con esta colección cuando haga el otro a ver si me he explicado bien creo que sí voy a hacer otro exactamente igual pero con otra colección pero os voy a enseñar este para que lo hagáis igual dicho esto vale nada esto es un cartón que como os he dicho lo voy a hacer igual pero bueno es un cartón que he puesto sobre la estructura es una estructura que sabéis hacer de sobra de cartones es de 14,5 x 18 es espina desestructurada vale que no todas miden no todas las hojas de la espina miden lo mismo por lo tanto las espinas no miden lo mismo al abrir nos encontramos con esta parte que esta sí que no la tenéis a la colección porque es mía son mis ilustraciones y lo he hecho yo para este encargo que pone cuánto pesaba en cada mes esto sí que lo tenéis en la colección tanto el osito como las hojitas todo todo es una pestaña en este proyecto he pensado en las fotos del bebé entonces no he decorado mucho para que así los papis tengan espacio para decorar o sea perdón para poner las fotos sin que haya mucha decoración porque sabéis que si no luego les da hasta miedo poner las fotos o no saben dónde ponerla aquí le he hecho uno tipo tarjetita aquí lleva un bolsillito para que metan cositas del bebé y les he metido aquí lo de los meses vale lo que viene en la colección para los meses he metido cartulina blanca y raf se abre así así en tres vale y por la otra parte exactamente igual vale en este de aquí como veis es más cortita esta es cuadrada la espina la espina también es más pequeña claro va con la hoja la pestañita y por detrás lleva un bolsillo para meter más fotitos un tarjetón con cartulina blanca detrás y un tag de los que viene en la colección como siempre con cartulina detrás esta de aquí pues igual se abre así esta no es de la colección no la busquéis porque no viene estas son una que tenía de de daika que le iba muy bien y además se me quedaba un poquito o sea me han sobrado me han sobrado papeles pero se me quedaban un poquito cortos y esta también esta es de daika de bebé aquí le he puesto esta etiqueta del osito y aquí para poner las fotitos aquí he metido acetato con para poder dar protagonismo a esta ilustración tan grande aquí también puedo poner aquí también está el liso aquí pestañita hacia arriba estos corazones los he recortado yo los he hecho yo y los he recortado porque sabéis que me gusta hacerme los corazones y además así los pongo en el tamaño que busco para si no tengo la troqueladora de ese tamaño pues lo dibujo y me lo hago al tamaño que yo busco y que quiero para el proyecto aquí otra hojita cuadradita con el caballo que me encanta me encanta este caballito y aquí son dos pestañas que también van hacia arriba dos hojas vale con pestañas siempre las llamo así una hacia arriba así y otra aquí vale y la de arriba tiene un bolsillito donde he metido estos dos y en la parte final en la contraportada va lo mismo de adelante con mis ilustraciones pero en vez de cuánto pesaba aquí es cuánto mide por eso lleva la jirafita y otra etiqueta con el bebé durmiendo como veis es muy limpito no lleva absolutamente nada entintado cosa en rara en mí pero lo quería así vale lo querían así limpito o sea limpito no es que los entreguemos sucios me estáis entendiendo sino con pocas cosas para poder poner fotos y aparte de que luego como tienen estos pues donde pongan la foto para que os hagáis la idea donde vayan poniendo las fotos pues así van poniendo y tienen espacio suficiente para si es con 11 meses esta de arriba es con 10 esta es con 9 vale entonces si decorábamos mucho si decoraba mucho no podían poner luego estas cositas y aparte le he dejado también la del osito para que la pongan donde quieran y bueno ahora los ordenaré que los he desordenado y por eso va así me parece súper chulo espero que os haya gustado y por detrás también lleva otro cartoncito ilustración otro recorte unos banderines aquí cartulina de lunacitos este lacito que tenía que le queda muy chulo el contraste del azul marino que llevan las flores este tipo de azul y con la letra en azul marino bueno pues este es el proyecto y como os digo no os preocupéis porque lo vamos a hacer igual aunque sea con otra colección yo ya lo sabéis que lo repito un montón todo y ahora también os voy a mostrar rápidamente porque lo voy a mostrar rápidamente porque de comunión también tenemos varios en el canal el que he hecho este año cogí perdón que estoy con la con la alergia cogí varias hojitas sueltas como os enseñé en un directo me parece que fue en facebook o no sé si esto también lo enseñé en un vídeo ya no me acuerdo bueno el caso es que cogí unas hojitas sueltas de la colección de este año de Daika de comunión y para hacer este proyecto no querían muchos detalles de lo que es de comunión que no fuera una temática completa de comunión así que tiene muy poquito sino que los tonos los querían en azul pues como hago siempre le pongo un cartón aparte del que lleva la estructura le pongo un cartón arriba para que resalten las cosas le recorté lo de mi primera comunión esto se lo he hecho yo evidentemente esta es una ilustración mía que es un personalizado vale y es como va es un recordatorio personalizado y es como va vestido el niño su comunión entonces quería ponerle ese esta tampoco la vais a encontrar porque es mi iglesia es una ilustración mía y luego aquí pues igual con espacio para poner fotos muy limpio también también he metido craft los papeles que he puesto son los básicos en rombos en lunares con estrellas cositas así y algún que otro recorte como aquí veis este se abre en tres unos banderines para que decore un poquito aquí si le he puesto ya en el interior una de las etiquetas que viene aquí otra vez para poner la foto en craft dos de las estrellitas otro papel limpio otro más libre la cascada que no puede faltar con la medida estándar para poner fotos vale y he ido combinando craft con blanco craft con blanco así yo os lo muestro para que tengáis ideas si tenéis que hacer alguno otro así limpito y aquí al final he puesto este que son dos y esta también con un imacito cerrado y esta al final vale es una espina sencilla como la que hay en el álbum de comunión que tengo en otro vídeo como la que no la de bebé no que esa es mi espina clavada esa no es es una espina normal y nada lleva papel de la colección por aquí por aquí también y el lomo va con tela y ya está estos son los dos proyectos que os quería enseñar enseñar y que más os tenía que decir ah que en el siguiente vídeo voy a hacer ya un tutorial con el paso a paso con una de las colecciones que es sorpresa sorpresa porque me gustan las sorpresas no os lo voy a decir así ya cuando lo veáis y voy a meter esta espina que os he dicho que es de de varios tamaños para que la aprendáis a hacer y voy a hacer también al final o al principio del vídeo ya lo veré la explicación de la espina de mi espina clavada que algunas ya sabéis de de que es en el grupo de facebook de Nuria Scrap and Tips grupo es muy interesante las que no estéis en el grupo ir al grupo porque nos lo pasamos muy bien y nos enteramos de todo y nos ayudamos mucho así que nada chicos y chicos todo eso que me enrollo mucho ahora me voy a quedar colocando esto y nos vemos en el siguiente vídeo muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente besito chao hasta luego chau